muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a persona 4 golden y bueno le hemos dado la bienvenida calle de la manera más graciosa y si ahorita que caigo debería darle la como ropa cómica de invierno la ropa cómica de invierno y vamos a darle para canji silla pelegable smoking de caballero bueno por lo menos canji podrá tanquear algunos ataques podrá tan bueno lo haremos tanque a canji lo haremos tanque lo haré tanque de momento y listo y ahora sí vamos a pasar tiempo con el tío dojima vamos a ver si podemos tendremos lo suficiente si podemos reforzar vínculos con el tío dojima si no pues podremos usarlo el la jardinería bueno bueno vamos a ir a hacer la jardinería en unos tres días vamos a cuidar del huerto si vas a atender el huerto hoy te he hecho una mano voy a ver las plantitas y juncho su dono papá tienes cara que da miedo una cara que da miedo estás pensando en el trabajo ah no perdona quería centrarme en lo que estoy mientras trabajamos en el huerto aunque sea pequeñito requiere mucho esfuerzo para mantenerlo en marcha se arrepiente de haber dejado que nada se meta en eso pues la verdad que no me alegro de haber empezado con esto ya veo supongo que esto es algo que no se puede hacer en la ciudad me lo estoy pasando muy bien me encanta tener los a al hermanito ya a ti ayudándome como trabajan juntos en el huerto sientes que vuestra relación se ha estrechado cuida de las hortalizas con mucho mimo su diligencia aumentado esto debería acelerar la maduración y bueno también ayuda para así mejorar más la la diligencia y hablando del tema y bueno bueno unos vídeos instantáneos para cada uno para que no haya tanta gorro nería solucionado para que no vaya a pasar otro incidente o su rescate de yuki pero aunque terminado con unas risas al poner esas gafas cómicas que también se la puse a kanji y y y y y y y y Ya, ya está. ¿No es tan rápido? Si, si se hace que el día de la noche, no hay que ver el TV en la noche. No, no he pensado. No, no hay problema. Y si, si me preocupes de que el día de la noche... He he, es un estudio de la escuela. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Ah, es verdad. Es el primer lugar de dos. Ah, no. Es el primer lugar. Ah, no. El objetivo de la escuela de la escuela es que se pueda cultivar la vida de un niño. ¿Puedo? Mmm... Mmm... A saber cómo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vaya. Menuda excusa. De dar... De dar un trabajo sin pagar. Menuda excusa. No, no. ¿Qué es eso? Es... Eso es lo que... Las cosas como son. Bueno... Solo la noche es un poco divertido. O sea... 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 Si no es el cliente, es un marco que nada. El cabeza no es traidor. O sea... Y... Ah... O sea... Que es lo que pasa. Claro... Sé que hubo un evento interesante como cuando dije. ¿Que lo haces? Solo una vez. La siguiente día tendremos un vuelo antes de la mañana, así que ya se termina. Así que, al año pasado, jugamos con el agua con el agua. ¿Esa agua con el agua? la chica es como que están como que que oye narukami sabes que estamos en la semana de salud y no formas parte de la asociación de salud de la salud estudiantil vamos que es un pedazo vago odio los perezosos inútiles como tú pienso apuntarte a para que estos sustituyas a un miembro que está enfermo a callar no sé cómo será la vida de estudiante en la ciudad pero aquí todo el mundo tiene que arrimar el hombro no me digas que no eres lo bastante hombre como para ocuparte de algo tan fácil vale acepto bien bien vete directo a la enfermería que es para ayer ya les he dicho que contarán contigo así que estarán esperándote ya me dará las gracias luego este men hay buena suerte vaya a menudo bueno menos trabajo que es que escate citaron anda eres de un camino el nuevo te has hecho daño o algo no me mandaron para ocupar el puesto le explicas que te han enviado para sustituir a alguien menos mal no estábamos quedando sin gente tenemos que pasearnos por el instituto si la gente necesita ayuda pero alguien tiene que quedarse a vigilar narukami te importa quedarte y atender a quien venga eso sí no toques los medicamentos si viene alguien usa el botiquín de los primeros auxilios antes aparte de esto sólo debes ocuparte de los vendedores y de atender las llamadas pero el teléfono suena poco la asociación de la salud de estudiante de la asociación estudiantil de salud se dispersa por todo el instituto vaya pues con la traducción bueno jeje aquí hay alguien hola soy quitado de la farmacéutica santo quitado de la farmacéutica santo no hay ningún adulto por aquí puedes entregar un mensaje de mi parte el centro ha hecho un pedido de gasas pero necesito saber si se puede si se puede esperar hasta dentro de dos meses dale saludos a tu profesora gracias por la ayuda a pasar algo le dices que ha venido un representante de la farmacéutica a deberíamos avisar a la profesora se acuerda de su nombre un quitado de santo inc a avenida por las gasas que ha dicho no que ha dicho que te ha hecho por dos meses podemos esperar dos meses que si podemos esperar dos meses vale se lo diré a la profesora dejas que ella se encargue de contársela a la profesora a la profesora los que no se llamaron seguida gracias le has dado la información correcta tu conocimiento aumentado tu carisma aumentado bueno hablemos de lo que he descubierto por el instituto vale por el grupo uno a que ha sido sola a que ha sido sola sí porque con ichi no está hay con ichi después de lo que pasó no le ha quedado otra ya pero pobrecito tendrás que encargarte también de lo suyo hola gente siento llegar tarde no 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 pasa nada oye que no tienes que venir en serio tienes bastante con ayudar a tus padres en la tienda te hemos encontrado sustituto así que no te preocupes no quiero ser el único bueno ayúdale a narukami a limpiar la clase hay que informar a la profesora así que por qué no limpian un poquito y se van a casa bueno adiós soy con ichi de primero gracias a sazaki conocidos aquí con ichi pues soy su hermano un momento a este le he visto antes creo que al principio del juego cuando discutía con su hermana sobre lo de que él le comieron como que algo que él tenía guardado en fin a saber qué bueno qué coincidencia que nos encontremos eres amigo de hanamura verdad me cae fatal y tú también me puedo ir ya no ayúdame a limpiar tengo que ayudar en casa es un desastre lo entiendes verdad primero ayúdame vale yo me ocupo de las estanterías me das un trapo limpias tu parte y ayudas a la asociación de estudiantil de salud como te han mandado los demás miembros no regresan así que decís volver a casa y bueno ningún aumento de estadística ni nada en fin vamos a ver si podré pasar tiempo con bueno vamos a ver si podré pasar tiempo con la pequeña naranaco necesitar ese cautivador bueno pues nada llamada ah hola soy kanji tienes algo que hacer mañana quiero meterme en la tele quiero poner a prueba mis habilidades kanji ha colgado has pensado en explorar el mundo de la televisión de la tele el mundo de la tele mañana eh no sé no estoy pensándolo ahora por ahora voy a ir a bueno detectivo de bruja para no sé si leer o trabajar traduciendo para así mejorar los el carisma listo mejorar perfecto y vaya vaya el mejor momento para levelear ya estamos en junio eh pues buenas noticias Tatsumi el estudiante de primero ha vuelto al instituto sé que es época de lluvia así que quizás no estén muy motivados pero vamos a animarnos entre todos vale yo odio que este tiempo yo odio este tiempo porque no puedo hacer salir a hacer deporte bueno verlos por la tele tampoco está tan mal el otro día me enganché en la competición de Heikindai Heikindai que delicado sentido el equilibrio aunque no me extraña que los hombres no se atrevan a intentarlo jajaja oye Yu que deporte es el Heikadai eh barra fija anda no me esperaba que lo supieras Yu pero si no sabes algo pregúntamelo a mí y no a él Yukiko barra fija se dice Heikindai en japonés seguro que la barra os suena a barra de pan o algo así pero se refiere a una barra horizontal de madera y como mantener el equilibrio sobre una barra de madera es muy complicado un deporte nuevo al canto ah nunca lo había visto así que interesante eres un chico listo Yu gracias Yukiko te tiene aprecio sientes que has estrechado los lazos con Yukiko tu carisma aumentado vaya lo que necesito para pasar tiempo con la pequeña Nanako que coincidencia que coincidencia ¿no? a que nos les hablando yo es que ups que pasa ¿de qué hablas? es que es que es que es que es que Eeeh 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 Vaya 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 Eeeh En la moto Es un manual para sacarse el carnet de la moto Eeeh 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 y no con las chicas que hay y se le ocurre esas cosas Eso no lo sabremos Hora no hay tiempo Hay un día a unos días A partir de un día, no puede esperar Bice de que me ayude con la moto Con un hijo de una chica, le llamo a una mujer Que le llamo a la gente Y se puede ser un hombre Me llamo a un hombre De un hombre Se me llamo a un hombre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no en el momento 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 pero no o que no hay que ver quién lo dice ¿Qué? pues vaya adiós bueno por lo menos podremos probar más sitios la verdad es que el abanico de actividades disponibles para ti aumentaría con una moto bueno deberías contarle a dojima lo de la moto esta noche y bueno vaya vaya un momento parece que alguien está con ya está con las misiones voy a hablar con esta señorita te has enterado dicen que hay un fantasma en el santuario tatu jime si vas de noche aparece el fantasma de una mujer y te amenaza a menos de que le es pescado porque tiene que ser pescado no es algo que la gente suela llevar encima la verdad ahí creo que voy a hacer una temporada sin ir al santuario disculpa tengo otra petición me puedes ayudar claro después de lo que me trajeras aquel ángel se me ocurrió otra petición me podría traer un crucifijo esta vez me gustaría ponerlo al lado del ángel he vuelto a oír así noticias aterradoras me da miedo estar sola en mi cuarto en mi cuarto eso está hecho hay muchísimas gracias las platillas son muy comunes algo como una cruz torcida estaría bien creo que esto serviría así que cuento contigo adquirir una cruz torcida interesante voy a ir a explorar en la escuela el instituto en caso de que encuentre a alguien que necesite de mi ayuda y como está lloviendo podría tengo opciones es ir a estudiar hacerlo del bowl de carne justo a tiempo yo puedo recurrir a ti para que me ayudes claro vaya es muy amable deja que te lo explique la verdad es que necesita materiales para construir un centro es ahora y nuevo parece que el centro que estaba usando ya no responde a mi poder por eso he pensado que sería mejor construir una nueva pero los objetos especiales sólo se pueden crear con materiales especiales conoces algún sitio donde haya materia prima rara yo sí con los conoces quizás pueda recompensar te con alguna cosilla de mi colección de artefactos tengo cosas muy especiales que no encontrarás en las tiendas que te parece trato hecho jajaja en este caso el vecino guía nuestras manos a medida que avanza la historia avanza me gustaría que encontraras una vara sospechosa si puedes actividades extraescolares vaya vaya esta señorita parece que tiene es bueno bueno tiene cierto parece bien son tal para cual como con su hermano el profesor samurái el cual bueno cada uno tiene sus aficiones el profesor samurái le le chiflan lo todo lo que tenga que ver con samuráis y a esa señorita bueno algunas otras cosas sobre civilizaciones y cosas por el estilo en fin que cada quien tiene su parte favorita de la historia o nada voy a seguir explorando a ver si encuentro vamos a ver en qué podemos ayudar a esa señorita a la alumna de pelo recogido una pregunta rara alguna vez te ha dado alguien así porque si una réplica de plástico la verdad es que sí bueno 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 sin problema gracias resulta que a mi padre le ha dado por ponerse a construir réplicas de plástico y eso está muy bien faltaría más puede que hacer lo que venga en gana pero me ha llenado la mensaje de pegamento ya no puedo poner nada encima quiero cambiarle el soporte pero no tengo ninguna tabla adecuada la tienda de madera de la calle comercial ha cerrado para siempre así que no sé muy bien qué hacer creo que puedo ayudarte en serio cuánto contigo entonces podría volver a pringarse de pegamento así que me vale con una fina que no cueste mucho eres el mejor renovación de escritorio vaya vaya jejeje en fin cosas con las afecciones de los demás en fin cada quien tiene su rollo parece que no tiene una misión para mí vamos a ver qué hay por aquí lo bueno de este personal 4 en golden con el de la versión vainilla es que puedo saber quién necesita de mi ayuda y quién no a la calle vamos a ir al lecho del río sanigawa bueno de pronto encuentre con el perrito aunque no creo que se pueda porque está lloviendo pero bueno no lo sabremos hasta que lo intentemos ni tampoco está el gato explorar bueno quizás encuentre una semilla de miel o cotón para dársela al de la biblioteca al de la librería que diga acá que diga y bueno vamos a ver si en el santuario tatsuhime no hay nadie y de acá de ofrendas para la casa de la fortuna parece que se la llevaron en fin vamos a ir al a la residencia de los lima a ver si encontramos algo interesante ya crecieron los tomates que por qué que por casualidad le hemos cuidado en fin vamos al lunes tienes que escucharme no me queda ni una sola col que voy a hacer mi abuelo se negará a comer nada que no haya cultivado ni nada puedo ayudarla puedo ayudarla bueno tres coles col 100% cultivada ni nada y bueno plantón de col y plantón de trigo y listo voy a ver cuánto tiempo llevo bueno unos 31 minutos por nada a reunir con los con nuestros compañeros del equipo de investigación en serio no sé cómo darles las gracias nunca imaginé que a alguien le importaría lo suficiente como para salvarme cuando me desperté allí pensaba que era mi fin jaja no me extraña además cuando te vimos en el canal de medianoche no teníamos ni idea de que hacer es verdad era como si yo no era como mi yo en esa cosa como era mi yo en esa cosa mejor que no lo sepas hay cosas que son imposibles de olvidar una vez que te las cuentan que yo kiko si se lo dices así tendrás tendrá más curiosidad en fin lo importante es que debemos seguir viendo el canal de medianoche para saber qué hará el asesino por nada a la tele que nos vamos y goza hola sensei la cosa ha estado muy tranquila por aquí ah por cierto detecte una sombra poderosa en la zona llena de vapor en la que encontraste a kanji creo que este mundo es cada vez más inestable yo quiero vivir aquí en paz sensei podrías derrotar a la sombra del sitio vaporoso ese pues claro vamos a hablar con el zorro a acariciar la cabeza una semilla y melocotón justo lo que necesito hay algo diferente marino aparece por ninguna parte hay otro trozo de papel en el suelo tiene un algo escrito en unos trozos fuertes disquetrosos jejeje en fin me 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 Gracias por ver el video.